Este Datatón es un esfuerzo inédito, es la primera vez que se desarrolla en el contexto de la región justamente para acercar a todos los actores del sector salud en un contexto nacional, en el caso de Ecuador y compartir entonces entre estos actores cuáles son los datos que se requieren para la toma de decisiones. Están asistiendo todas las instituciones, no solamente del sector salud, sino de otros ministerios y de otras instituciones que aportan y construyen datos en salud y con ello apoyar al país para la toma de decisiones basadas en evidencia con una mejor calidad de datos y apoyar la transformación digital en salud. La experiencia que ustedes tienen en la vivencia diaria en las diferentes áreas está allí y cómo han podido ir integrando, concatenando y dando las bases para que este proyecto de digitalización se convierta en realidad. Lo más importante hoy es que vamos a marcar un punto de inflexión en lo que tiene que ver con sistemas de información para la salud en las Américas. La base de un datatón significa construir todo lo que es fundacional en los sistemas de salud de los países y el hecho de tener un datatón en un país va a generar una sinergia para que otros países sigan el mismo ejemplo. Estos eventos son de gran ayuda porque concentran ideas en un corto espacio de tiempo. Lo que vendría a ser un trabajo de meses a través de correos electrónicos o a través de reuniones puede concentrarse. En dos días de trabajo tenemos los mismos resultados, acortamos tiempo y logramos metas de forma más rápida. Insisto, no es un software, sino es un ordenamiento de los procesos, una transparencia de los procesos y de la gobernanza de todos estos, de la salud pública.